Chicas, hoy les traigo la reseña de un perfumito que al parecer tengo entendido ya está descontinuado, pero tenía muchas ganas de traerles la reseña a pesar de eso, por si por internet todavía lo pueden conseguir o digamos que lo tiene alguna fullerete en cuestión en stock y todavía lo pueden llegar a conseguir, pues de todas maneras quise traerles la reseñita y les estoy hablando del Roche número 2 de la línea de fuller, así que si te interesa saber qué es lo que opino de este perfumito, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, esta es una colonia, está catalogado como colonia, viene en una presentación de 60 mililitros, tiene un precio en catálogo de 220 pesos y entre sus notitas podemos encontrar el litchi, durazno, patchouli, violeta, vainilla y mousse con trufa de chocolate. Como puedes ver la presentación es simplemente preciosa, tiene una forma como de un barquito, un tono rojo escarlata precioso y la verdad es un perfume fuerte, es un perfume con el vidrio de la botella bastante fuerte, la tapita viene de esta forma, viene en una forma como de flamita en igual color rojo y me encanta la presentación de lo que es el atomizador y la base en color dorado, perfectamente combinable. Bueno chicos, pues voy a atomizarlo, este sí está un poquito complicado de cómo lo puedes agarrar, pero pues normalmente yo lo agarro así y con el dedo de en medio es que lo atomizo, para tener un poco más de firmeza y que no se me vaya a caer. El atomizador es bastante amplio, bastante pulverizado. Bueno chicos, la salida de este perfume es totalmente frutal, sí se le sienten esas notas de durazno, sí se le llega a sentir por ahí una notita frutal, algo exótica, que me imagino es el litchi, realmente tiene una sensación frutal distinta, cremosita, rica, dulcecita, pero diferente, no es el típico aroma cítrico o el típico aroma de frutos rojos, no, tiene un aroma frutal distinto, digamos que complicado al momento de identificar, pero ya conforme lo vas analizando ya sientes ese durazno rico, rico, jugosito, bastante rico la verdad. Ya conforme va evolucionando el perfume chicos, la nota de patchouli llega a hacerse presente, ese patchouli es el que le regala definitivamente un lado, un tantito sintético al perfume. Ok chicos, este perfume tengo que decirles que no es cambiante, así como ustedes lo atomizan prácticamente, eso hasta el final de la vida del perfume, lo que más van a poder percibir en él son tres notas, que es en sí el durazno, el patchouli y lo que es la vainilla. Las notas de violeta realmente son casi imperceptibles, de igual manera las notas de trufa y chocolate, yo no lo siento para nada, para nada chocolatado o cremoso en ese aspecto, este perfume para mí solamente contiene esas tres notas, o le logro identificar esas tres notas, que son el durazno, el patchouli y ya con un fondo un tantito más cremoso, un tantito más avainillado. Me hubiera encantado que las notas de chocolate se hicieran presentes en algún punto del perfume, siento que durazno con chocolate hubiera quedado bastante interesante, pero no, desgraciadamente al menos en mi piel no se desarrolló de esa manera. Y así permaneció hasta el final del perfume. En cuestión de la temporada chicos, creo que es un perfume con una calidez atemporal, realmente considero que lo podrías utilizar en cualquier temporada, porque no es intrusivo, no es un, a pesar de tener unas notas como el mosk y el patchouli, no es muy intrusivo, realmente es un perfume muy suave, es un perfume frutal amaderado suave, con ligeros toques avainillados, muy sutiles, realmente es un perfume que yo pensé que iba a ser un poquito más potente, intrusivo, un poquito más señorial, un poquito más presente y no, en mi fue bastante volátil, que es lo que me lleva al otro punto de fijación, duración y estela, realmente me decepcionó muchísimo. Es un perfume que cuando tú lo atomizas, lo sientes por el patchouli, que realmente se nota bastante, pues a la salida, pero conforme va pasando el tiempo en mi, fue súper volátil, a la hora ya no tenía ras de piel, y perceptible solamente a una corta distancia, ya de ahí desapareció por completo, casi a la tercera hora, yo ya no tenía para nada el aroma, de igual manera su proyección y su fijación, me sorprendió que fuera tan pobre, tan tan pobre, por los ingredientes tan amaderados que tiene el patchouli y el mosk, son realmente ingredientes que, si los contiene un perfume dura y se siente bastante, y en mi caso, en mi pH, realmente no hizo ese click, realmente no funcionó, fue demasiado bajo, o sea, realmente no tuve nada de estela, nada de proyección, todo se mantuvo siempre a ras de pie. Estoy decepcionada con este perfume por el tema, digamos, que los ingredientes no eran prácticamente lo que yo esperaba, en relación a lo que percibí, y también yo pensé que este tipo de presentación iba a imponer, iba a ser un perfume de volteame a ver, y no tampoco me pasó eso con el aroma, ni con la duración, ni con nada de nada, y en cuestión del horario, creo que también en ese aspecto, yo creo que es bastante versátil, lo podrías utilizar tanto en la mañana, tarde y noche, porque realmente el aroma es tan sutil, que realmente es prácticamente imperceptible, para las demás personas, solamente lo poco que le podrías percibir tú, no te osigaría, no te abrumaría, ni nada, así que pues considero que, si lo llegaras a tener, lo podrías utilizar, o si ya lo encargaste, o te viene en camino, o lo que sea, pues lo podrías utilizar en cualquier temporada, y en cualquier horario, porque es tan suave, y tan sutil, que pues realmente, no te agobiaría, o no sería algo en que preocuparse, en conclusión chicos, te lo recomiendo, no te lo recomiendo, definitivamente, no te lo recomiendo, creo que es un perfume, que tal vez por esa misma razón, salió ya de el catálogo, si tú, lo has podido llegar a alcanzar a ver, o en tu país todavía está, pero considero que es un perfume, del cual puedes pasar de él, y no va, no va a afectarte para nada, creo que, por la presentación, esperaba muchísimo más, tenía altas expectativas de él, y de las notas de igual manera, y me decepcionó muchísimo, el aroma en sí, no es un aroma novedoso, el aroma en sí, no me desagrada por completo, pero tampoco no es un aroma, que me mate, o que yo te diga, sabes que, aunque huela muy bajito, aunque me lo tuviera que replicar, cada dos horas, me fascinó el aroma, no, para nada, es un aroma, que de igual manera, no me aportó, una sensación en sí, ni me gustó, ni no me gustó, creo que, en X, como irían por ahí, así que, pues, esto es todo, chicos, con respecto a la reseña, del perfume, Roche número 2, de la línea de Fuller, si tú lo conoces, déjame saber, en los comentarios, cuál fue tu experiencia, recuerda, que todos tus comentarios, enriquecen totalmente, las reseñas, porque nos dejan saber, cómo un mismo perfume, reacciona en diferentes gustos, y en diferentes pieles, también recuerda, que en la cajita de información, te voy a estar dejando, los links, a todas las reseñas, de la línea de Fuller, que tengo hasta el momento, y pues yo con esto, me despido chicos, y nos vemos, en un próximo videíto, chao,